¿Cuáles son las denuncias de la cooperativa? Han realizado las denuncias de la cooperativa y por eso hoy estamos actuando en consecuencia nuevamente para volver a normalizarlo, tratar de normalizar todo esto que estamos realizando hace bastante tiempo. Bueno, estas conexiones, ¿de cuántos lugares, de cuántos hogares estamos hablando? A ver, no sé de cuántos hogares, porque como son normalizadas no sabemos a cuántos alimentan. Entonces, lo que estamos haciendo acá es eliminar esa cañería para que la gente tenga el agua desde las redes normalizadas como normalmente, digamos, deberíamos de tener todos, ¿no? ¿La conexión al acueducto directamente que hacen? Exactamente, son conexiones que se realizan directamente en los acueductos principales. ¿Ustedes habían desconectado esto hace cuánto tiempo? Nosotros esta obra la empezamos por normalizar kilómetro 17 en el año 2015, en diciembre del 2015. Es decir, ¿qué hicimos ahora? Nosotros hace 45 días sacamos un comunicado que salió en todos los medios en donde decíamos que íbamos a producir las desconexiones de las redes no normalizadas. Entonces, producto de eso, a los 30 días hicimos ese trabajo y desde ahí a esta parte venimos realizando permanentemente desconexiones de esta índole. Entonces, bueno, es como que uno también deja de hacer un montón de cosas de otros trabajos que tenemos programados para hacer este tipo de desconexiones, entonces nos lleva equipo, máquina, personal, que tendríamos que estar haciendo otros trabajos, tenemos que salir corriendo a hacer este tipo de desconexiones nuevamente. ¿Y qué pasa con el servicio de agua para este sector ante la desconexión de este servicio irregular? A ver, todo este agua va para kilómetro 17, entonces lo que nosotros estamos desconectando es kilómetro 17. Todavía falta trabajar sobre el kilómetro 14, donde también hay proyectos de agua que no se abonan, entonces no se realizan y lo más fácil es conectarse a los acueductos. ¿En cuanto al resto del servicio de agua y la prestación aquí en Zona Norte, cómo está? Estamos terminando de trabajar nosotros en este momento en las reparaciones del acueducto Arenal Ciudadela. Estimamos que en el transcurso de esta semana vamos a estar ya abasteciendo en forma normal y dejar de tener estos cortes que estamos ahora realizándolos de noche. Lo comunicamos, por supuesto, a todos los medios para que la gente esté en conocimiento, pero es la forma que estamos... No tenemos otra manera porque no nos alcanza para abastecer a todo el mundo, digamos.